Diga conmigo Señor Jesús, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame Señor a que yo pueda saber Cómo usar tu palabra a la gloria de tu nombre, es en el nombre de Jesús, amén El tema lo he intitulado el poder de la palabra Esta es la única arma que sirve de defensa y también de ataque, la espada Pero se refiere a la espada de la palabra de Dios Él escritó a los hebreos en el capítulo 4, en el verso 12 dijo Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Note que dice que la palabra de Dios es más aguda que una espada de dos filos Más aguda que bisturí de cirujano, que penetra hasta lo más íntimo Hace un par de años, yo estaba en Brasil Y Me llamó mi sobrina para que Orara Por una sobrina de ella, de nueve añitos La habían llevado al hospital, la niña había convulsionado, estaba muy mal Ellos viven en Kansas, Estados Unidos Y cuando dan el diagnóstico médico Dicen que era una bacteria Que se ubicó en la parte emocional del cerebro Y estaba afectando todo el comportamiento de la niña Una niña muy dulce, muy tierna, muy tranquila De un momento a otro se convirtió agresiva Insoportable de todo Por causa de esto Cuando me comentaron para que orara Cuando yo fui a la oración Le dije Espíritu de Dios guíame Como orar Por esa niña Recuerde Que Nuestro cerebro Está completamente sellado Y Es muy difícil hacer una operación De algo que suceda dentro del cerebro Pero hoy apelé Al bisturí del cirujano A la palabra Y reclamé este texto Y dije Señor Hoy apelo a tu palabra Tu palabra es viva Es eficaz Es más cortante que espadófilos Y penetra Hasta partir todo Ahora Penetro con la palabra Hasta el cerebro de esta niña Y La sangre de Jesús Absorbe la bacteria La arranca de ella Y la destruye En la cruz Cuando hablé con mi sobrina Le dije El Señor me levantó temprano Para orar Por ti Por tu sobrina Y le conté Lo que les acabo de comentar Y ella me dice Ay no yo no he hablado con mi hermano Y cuando ella lo llama Ella le dice No sé que pasó Entre ayer y hoy Pero Todo cambió En mi hija Ya no le encuentra la bacteria Todo desapareció Por un principio sencillo La palabra de Dios Es Poderosa En Apocalipsis Capítulo 1 Verso 6 El apóstol tiene la revelación De la gloria del Señor Jesús Vio su esplendor Pero el verso 16 dice Y tenía en su diestra Siete estrellas Y de su boca salía Una espada aguda De dos filos Y su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Note Que del Cristo Resucitado Del Cristo glorificado De su boca sale Es una espada Aguda De dos filos Eso es la palabra De Dios Razón por la cual Cuando Jesús tuvo que enfrentar La tentación Que el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Jesús usó la palabra No porque escrito está No solo de pan Vivirá El hombre Cuando el diablo Le dijo Arrójate del pináculo Del templo Porque escrito está Le mencionó también La Biblia Dios mandará Sus ángeles Que te lleven las manos Para que tu pie No tropiense en piedra Pero Jesús le dijo Si pero también Está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Voy a trasladar Esto Al contexto Actual Que significa Esa tentación Arrójate Del pináculo Del templo Dios no te dejará Tropezar En piedra Él mandará Sus ángeles Que te protejan Es cuando las personas Confunden la fe Con la aventura Y dicen Voy a comprar Este lote Para construir mi casa O voy a comprar Esta casa Aunque no tenga dinero O voy a comprar Este auto Aunque no tenga dinero Y Dios me va a proveer Eso es Tentar a Dios Eso es Poner a Dios A prueba Tenta a Dios Tenta a Dios Tenta a Dios